Carmen, teléfono 2221-1122-78 El máximo sabor de Pepsi Black creció Ahora encuentra Pepsi Black de 600 mililitros en tu tiendita más cercana, solo 11 pesos Haz ejercicio, puedes expresar las monedas nacional Palenque Tlaxcala 2022, del 28 de octubre al 21 de noviembre Se presenta Domingo 6 de noviembre Hola amigo C Venta de boletos en Restaurante Los Portales, Galerías y TopTickets.com.mx ¡Ey! Amigo constructor, no te dejes engañar con cales chapas que dicen ser cal pero no lo son Recuerda que Calidra es la mera mera, la única que cuenta con calidad certificada Cuida tu trabajo y tus clientes, ofrece pura calidad en tus chambas Con Calidra ya te la sabes Pedal, retrocede, se prepara Lunes o miércoles, refila Andati americano o cappuccino de hasta 600 mililitros a 15 pesos Además, compra Andati de 360 mililitros americano o cappuccino más 15 pesos Llévate galletas tradiciones, Gamesa Oxxo, a la vuelta de tu vida Válido el 2 de noviembre, consulta productos participantes en tienda Vuelve a vivir la magia de reunirte con amigos para cambiar estampas Porque con Coca-Cola sin azúcar tienes una promo tan única como las estampas del álbum de Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2022 Busca las estampas especiales bajo las etiquetas de Coca-Cola sin azúcar de 1.75 y 2.5 litros Y colecciona las en tu álbum Coca-Cola, la magia de creer Hidrátate diariamente, fenilcetonúricos, contiene fenilalanina Vigencia del 15 de septiembre y hasta agotar existencias Sujeto de disponibilidad en tienda Hola, ¿qué tal? Los saluda Nayela Aguilar Se registran 35 nuevos casos de COVID en Puebla El secretario de Salud, José Antonio Martínez García Anuncia una nueva jornada de vacunación pediátrica en 38 municipios A partir de mañana, martes 11 al jueves 13 de octubre Vamos a estar con la vacunación pediátrica en 38 municipios Van a ser segundas dosis de 5 años a 11 años 11 meses Y segundas dosis de 12 años a 17 años Horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde Recuerde la voz de 5 Radio, la voz de usted Y siga sintonizándonos en el 89.3 de FM o el 1090 de AM Manda tu reporte a la de 2222382990 Pero Elect Green, la pintura más confiable Además de darle color a tus espacios Los protege con su nueva fórmula antiviral Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos Y está disponible en más de 900 colores Protege a tu familia con ambientes más sanos Pinta con confianza, pinta con Terell En farmacias similares cumplimos 25 años En todos sus modelos y tamaños de colchones Recuerda que vivir bien es descansar bien En Dreamhouse, la casa del colchón Visítanos en Plaza Chilotzingo y Tolín Cuando hace calor te deshidratas Y tu corazón late más rápido Ese es tu cuerpo diciéndote Tengo sed Hidratarlo con Epura es como darte un chapuzón a mediodía Hidratarlo es amarlo Con Epura ama tu cuerpo Hidrátate sanamente El camino ideal es el que nos permite disfrutar el juego Estrena una Hyundai Creta 2023 Desde 6.099 pesos al mes Más 0% de comisión para apertura Hazlo con Hyundai Go Visita tu distribuidor Hyundai en Puebla Promoción valida al 31 de octubre de 2022 Consulta términos y condiciones En Hyundai.com.mx Y agonar promociones Hyundai, patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA En el aniversario Soriana Lo damos todo Higiénico Suave Con 32 rollos de 129 A solo 100 pesos Y arroz super extra verde valle de 900 gramos De 33.50 A solo 20 pesos con 100 puntos Soriana La de todos los mexicanos A octubre 13 Aplica restricciones ¿Malos olores e insectos salen de tu drenaje? Instala los nuevos productos antiolores Fleximatic Cuenta con check antiolores en colateras Céspoles para lavabo y fregadero Con Fleximatic Bloquea el paso de malos olores e insectos Encuentra Fleximatic en tu ferretería preferida Fleximatic La marca antiolores de plomería Puebla cocina de maravilla Su comida tradicional y festejos como el día de muertos Son patrimonio de la humanidad Y Aceite Maravilla está orgulloso de ser parte de su historia Y platillos desde 1945 Puebla cocina y festeja de maravilla Aceite Maravilla 100% puro de canola Yo te conmigo de maravilla Yo te conmigo de maravilla Son 20 años de ser la mera mera La agrupera Primer informe de buenos resultados Disfruta la temporada de música de la Orquesta Sinfónica Del Estado de Puebla Asiste a los conciertos con directores de México Cuba Portugal y Francia Todos los viernes del 7 de octubre al 16 de diciembre A las 19 horas en San Pedro Museo de Arte Fomentamos la cultura a través del acceso para todos A eventos de talla internacional Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura Tienes ganas de Puebla Tener un techo que cuide a tu familia es muy importante Detrás de ese cuidado Está el trabajo de miles de personas que transforman el acero En Ternium Sintroalum La lámina que ofrece mayor resistencia y mantiene fresca tu vivienda Porque el cuidado de México Es también el acero de México Ternium ¿Por qué es valioso el protocolo del INE? Para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres Se mencionan distintas características de las mujeres Que pueden sufrir violencia política en razón de género Ponen el centro a la víctima Y brindarle los primeros auxilios psicológicos El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE INE.mx El INE lo construimos todas y todos INE La COFES trabaja para que elijas entre mayores opciones Los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina Es barato y lo prepara como me gusta A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad La calidad es mejor Con competencia tú eliges Más competencia para un México fuerte Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFES.mx Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos Son prioridades en el Senado de la República Para garantizar mejores resultados El Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley Una vez más, por quinto año El Senado fue reconocido como institución 100% responsable En sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas Y así seguiremos Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura No importa qué droga química te metas De todas formas te destruyes Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Gobierno de México Con un estilo propio Y una voz única El JR Por la Grupera 1227 Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita